Logra China vacuna experimental segura contra el COVID-19 El ensayo de la vacuna de China contra el COVID-19, la primera de este tipo en alcanzar el ensayo clínico de fase 1, es seguro, bien tolerado y capaz de generar una respuesta inmune contra el virus en humanos, de acuerdo con un estudio publicado en la revista médica The Lancet, cuando en el mundo se registran casi 336 mil muertes por la pandemia. El ensayo abierto en 108 adultos sanos demuestra efectos prometedores después de 28 días y los resultados finales serán evaluados en 6 meses. En cualquier caso, se necesitan más ensayos para saber si la respuesta inmune que provoca protege eficazmente contra la infección del SARS-CoV-2, indicó la revista. Estos resultados representan un importante hito. La prueba demuestra que una sola dosis de la nueva vacuna del adenovirus tipo 5 vectorizada COVID-19, AD5-NCOV, produce anticuerpos específicos del virus y células T en 14 días, convirtiéndola en potencial candidata para investigación adicional, comentó el profesor Wei Chen, del Instituto de Biotecnología de Pekín y quien es responsable del estudio. Sin embargo, estos resultados deben interpretarse con cautela. Los desafíos en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 no tienen precedente. La capacidad para provocar estas respuestas inmunes no necesariamente indica que la vacuna protegerá a los humanos del virus. Este resultado muestra una prometedora visión del desarrollo de las vacunas contra la enfermedad, pero aún estamos lejos de que esa vacuna esté disponible para todos, señaló Chen. Actualmente, hay más de 100 vacunas candidatas para el desarrollo en todo el mundo. La nueva vacuna COVID-19 vectorizada por AD5 evaluada en este ensayo es la primera en ser probada en humanos. El virus utiliza un virus utiliza un virus del resfriado común debilitado, adenovirus, que infecta fácilmente las células humanas, pero es incapaz de causar la enfermedad, para entregar material genético que codifica la proteína de punta del SARS-CoV-2 a las células. Estas células producen la proteína de punta y viajan a los ganglios linfáticos, donde el sistema inmunológico crea anticuerpos que reconocen esa proteína de punta y combaten al coronavirus. Niños y ancianos en pruebas Por su parte, la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca anunciaron que incluirán a niños y ancianos entre los más de 10.000 voluntarios que empezó a reclutar para la segunda fase de ensayos clínicos en humanos de su vacuna. El rango de edad de las personas a las que se les administrará la vacuna contra el coronavirus en prueba se amplía así respecto a la primera fase, para incluir a los grupos de 56 a 69 años, personas de más de 70 años y de entre 5 y 12 años, informó el centro. Los investigadores evaluarán la respuesta inmunológica a la vacuna en personas de diferentes edades para averiguar si existe una variación en la respuesta del sistema inmunológico en personas mayores o niños, se explicó en un comunicado. La reputada universidad, situada en el centro de Inglaterra, inició en abril la primera fase de ensayos clínicos con voluntarios sanos de entre 18 y 55 años, en la que se administraron más de mil vacunas y cuyo seguimiento está en curso. Sin embargo, una interpretación sobre la eficacia de la vacuna podría llevar entre dos y seis meses, indicó ayer la universidad. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.